En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión que viene del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta cubierto de llagas yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que monje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora hoy él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los quieren pasar de aquí a allí no pueden hacerlo y tampoco pueden pasar de allí hasta acá. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Qué fuerte es esta parábola del rico que desconocemos su identidad y del pobre Lázaro. Qué contraste de inequidad e injusticia existe en este mundo, donde las personas como Lázaro son invisibilizadas, viven a las puertas de las casas de los ricos y, sin embargo, no los ven. Pero el momento que importa, cuando ya es tarde para hacer cambios, cuando ya ha habido un juicio particular y el pobre Lázaro está en el cielo, llamado aquí el seno de Aram, y el rico está en el lugar de tormento, muy lejos de Dios, entonces se acuerda de Lázaro. Hasta lo llama por su nombre. Pide a Lázaro que venga a mojar la punta de mi lengua, porque estos tormentos y estas llamas me tienen desesperado. Hoy es el tiempo de la comprensión. Hoy es el tiempo de reconocer a aquellos Lázaro, a los que no hemos querido ver o a los que nos resulta cómodo ignorar, para amarlos y servirlos, para invitarlos a nuestras mesas, para hacerlos parte. Que el Señor Jesús, más allá de cierto susto que nos puede provocar este texto, nos invite a una generosa y genuina solidaridad todos los días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que bendiga este último día de febrero el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.